W anu komarkan hakat asiraki wa cooperativa agroindustrial kakawal to wa ljaga Hupa nakaha apkharaki wa yakiri suyu nakaru kakawatanakal anyataki Pa warankatungapakalkuni maran u porta kakawakato nela tzahil pachakakawatanakrakwa apkharaki na Europa Markaru al anyataki El Ministerio de Cultura es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es el Ministerio de Cultura.